Ah, así que sacaste a la gata para perseguir a la perra. Qué bien que lo supo hacer Emiliana, ¿eh? Te voy a contar toda la verdad. Mi verdadero nombre es Emiliana Contreras. Yo llegué aquí escondiéndome de mi ex. No podía dejar resto en ningún lado. ¡Doy Eunice! ¡Queremos hablar con usted! Afuera hay unos trabajadores del Belandia. Nos mataron a Felipe. Aurelio está aquí. Otra vez solos. ¡Emiliana! ¡Emiliana! ¡Yo me quedo de la Emiliana! El cazador. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y su presa. ¡Auxilio, señor! ¡Deténgase, por favor! ¡Me quieren matar! El Señor de los Cielos, esta noche, a las 10.9 centro, por Telemundo. Ponte al día con los episodios en Telemundo Now.